Llega a Varadero la moto que es furor, Lucky Lion presenta la moto eléctrica, no usa combustible, cuida el medio ambiente, eximida del pago de patente, próximamente en su lugar de venta de Gascon 511, ¿qué estás esperando para subirte a la tuya? SETI, Servicios Sociales, Servicios de Desespero totalmente cubiertos, todas las obras sociales, provinciales y nacionales, afílese por una mínima cuota mensual, Amequino 310 al teléfono 48 50 50. En Adore Zapatería encontrarás lo que te haga falta, calzado cómodo de cuero y modelos de todo tipo de ocasión, además mochilas, carteras, collares, pulseras y billeteras, Medrano 490 o en Facebook e Instagram, Adore Zapatería, Adore Zapatería abierto de 9 a 12, 30 de 17 a 20, 45, Medrano 490, un beso EBE. Muy lindo quedó el local. Está muy lindo el local de Adore. Muy lindo. Instalaciones ENSO, instalaciones de agua, gas y luz, mantenimiento de pérdidas de gas, de agua, limpieza y reparación de calefactores. Todos los arreglos que necesites en tu hogar los realiza instalaciones ENSO, en Orroalque 2896, 1560, 5916. Pronto Supermercado, el placer de comprar. Pronto Supermercado, con todas las ofertas, carnes de excelente calidad, pan caliente cada media hora y la mejor pastelería artesanal. Pronto Supermercado, el placer de comprar Golanios, 1843. Un abrazo a mi amigo Neníber, que le dicen ventilador. ¿Por qué? Solo sirven para el verano. Cena y baile, organiza el Centro de Jubilados Refineros, sábado 19 de mayo, 21 a 30 horas, con la animación de la Supersonora Tropical. Te esperan en el Salón del SOERN, tarjetas en venta de lunes a viernes de 8 a 12, en Anchorera, 1433, teléfono 489-448, que ayer llegaron de viaje, que venían. Estaban felices los jubilados al Centro de Jubilados. Sí, vi un par de fotos. Transporte ARA te lleva a Zárate, Campana y Rosario. Además, programa el destino a cualquier punto del país. Y ARA, ARA lo lleva a Transporte ARA, Transporte ARA, 453067, o al 1569-5969. Fábrica de Pastas Varadero, variedad y calidad en pastas artesanales, ravioles orrentinos, ñoquis y tallarines, 50 años a su servicio. Fábrica de Pastas Varadero, en oro 405-480-284, y su sucursal en Ameguino y Gainza, 483-349. Pañalera, el mundo del pañal, entame sigas con todas las marcas, toda la línea para bebés, adultos, accesorios y la mejor atención. Abierto de lunes a sábados, a feriados, abierto a mediodía. Pañalera, el mundo del pañal, tames y gascón. Fantasía Juguetería, tiene todos los juguetes, aceptamos todas las tarjetas, también ARA 12. Fantasía Juguetería, que próximamente te espera en su nuevo local, de oro 426. Empresa Expósito tiene todo para la construcción. Aperturas, cerámicas, cañuelas, representantes de marcas líderes como Loma Negra, Ferrum Cedrar, FB, Oblak, Mappi, Alverde y mucho más. Te esperamos en el renovado salón de venta de nuestro corralón. Empresa Expósito, Almirante Brown 241-480-011-480-012. En Quislón Socias, encontrarás toda la variedad para vestirte de los pies a la cabeza. Quislón Socias, Darragueira 447 y Juan 23, 85. Autoservicio Matías en Santa María de Oro 986, teléfono 484-835 o al 1560-8877. Envíos a domicilio. Autoservicio Matías, Santa María de Oro 986. Nuestro mail, autoservicio matías, arroba gmail.com. Esto es para que vos lo vayas teniendo en cuenta. Porque si tus hijos crecen y todo les queda chico. Así crece rapidísimo. Impacto. Te ofrece lo que buscas a buen precio y calidad. Visítanos en Malavia 387 y sentite un cliente muy especial. 49 años de experiencia. Si habremos ido a comprar la camisa para el trabajado. Impacto, Malavia 387. Si tenés que hacer un quincho, un cerco, una pérgola, alumbrado, corrales, para animales, muebles o muelles o lo que se te ocurra con postes tratados que no se pudren, llama a Marcos Lucena. Palos desde 2 metros, 20 a 13 metros. Comunicate al 1557-2304. También por WhatsApp o mensaje de texto. O en Facebook como Marcos Lucena. Bueno, 11 de la mañana, 43 minutos. Hablábamos esta mañana, hicimos algunos comentarios, algunos anuncios referidos a algunos cambios que pueden llegar a ocurrir dentro del gabinete municipal. Y por eso le invitamos a que llegara a los estudios de la radio. Se mojó un poco, me parece. No trajo paraguas. No tiene paraguas, le vamos a regalar un paraguas. Yo camino una cuadra. Ah, bueno, está bien. Pero una cuadra, uno tiene que usar igual el paraguas. El secretario de Gobierno, Martín Genú. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Danilo. Buen día. ¿Tú podés decir una cosa en lo personal? Dale. ¿Vos estás más flaco? Puede ser. Puede ser. ¿O comés poco? Como poco. Como poco. ¿O son muchos los problemas y estás desgazando a la fuerza o no? Mirá, puede ser que como una sola vez por día a la noche, o sea, a la medida del almuerzo. Y problemas sí hay como siempre, corremos bastante. Es un deporte bastante intenso, un deporte de alto riesgo, la función pública. Con semejante tensión después tenés que también salir a correr. También salgo a correr de vez en cuando, sí. ¿O no? ¿En lo físico? De vez en cuando. Bueno, a ver, Martín. ¿Hay algunos cambios, unos movimientos? ¿Cómo lo determinamos? Bueno, hay lo que sucede, digamos, cuando pasa el tiempo y uno va tratando de ajustar las cuestiones que va viendo que hay que ajustar. La verdad que no hay una cuestión de una política de cambio por el cambio en sí mismo. No hay un cambio en sí mismo, sino que ahí estamos haciendo algunos ajustes en algunas áreas donde vemos que creemos que pueden funcionar mejor de otra manera. O muchas veces cambiando el funcionamiento, algunas veces cambiando los responsables, algunas veces rotando un poco la gente. Lo hicimos muchísimo durante estos dos años con los agentes municipales tratando de buscarle a cada uno el lugar que mejor se pueda desempeñar y obviamente eso no escapa a los funcionarios. Pese a que la oposición les había dicho que también había una cuestión política partidaria o que castigaban a algún empleado por una cuestión política. Sí, la verdad que nunca pudieron demostrarlo y diría que todo lo contrario. Si hay algo que hicimos fue respetar a todo el mundo. Si hay algo que tomamos el compromiso es de no juzgar a las personas por su ideología política. Lo que sí hemos tomado medidas y muchas respecto a los empleos que no cumplen con lo que tienen que cumplir, más allá de donde vengan. Cuando nosotros entramos en diciembre de 2015 era evidente que si uno se ponía a mirar con la lupa de quién había hecho entrar a quién después de 24 años hubiésemos tenido que cambiar el 100% del plantel municipal. Y la verdad es que no solo no lo hicimos sino que al contrario le dimos la seguridad a toda la gente que trabaja con la municipalidad y con nosotros de que si hacían lo que correspondía y si trabajaban con la mirada puesta en que en definitiva la municipalidad ni era de Carosi ni es hoy de Fernanda ni va a ser dentro de un tiempo de algún otro sino que bueno es un trabajo y un servicio público y que mientras pudiéramos garantizar ese servicio, garantizar que las cosas funcionaran no iba a haber ningún tipo de persecución y no la hubo. De hecho realmente algunas cosas a mí personalmente me dolieron bastante respecto a ese tema porque la oposición utilizó inclusive algunos nombres con los cuales hemos tenido mucha más consideración que hasta con los propios justamente para que no se evalúe como que nosotros tomábamos medidas respecto a esa persona o a esas personas con una mirada política. Muchos de los concejales que después presentaron algún proyecto hablaron varias veces conmigo y tuvieron buenas respuestas y después me lo agradecieron en privado de personas puntuales a las cuales movimos varias veces porque no funcionaban donde estaban y antes de tomar medidas inclusive vinieron a pedirme a mí y dimos el visto bueno y después bueno cuando se acercan las campañas se presentan estas cosas y se habla de persecución cuando realmente y eso es por ahí lo que duele, lo que duele es cuando los que presentan algo saben realmente cómo era, cómo es la cuestión y son puntualmente, tienen digamos el conocimiento real de que no es así. A propósito de eso ahora te voy a preguntar algo pero vayamos al tema original, lo que teníamos entendido es que aparentemente quien hoy cumple con la subsecretaría de planificación que es George Ruth Vila, bueno, dejaría ese lugar y sería reubicado dentro de la misma secretaría de planificación. Mira, yo bueno estuve, es un tema que nos preocupa mucho el tema de la planificación y obras y que tenemos gran parte de la gestión puesta con mucha energía en ese tema y bueno, hay algunas cosas que a la intendenta no le satisfacían como estaban funcionando o creíamos que se le puede dar alguna... ¿No había demostrado un desempeño como el que ustedes pretendían? Quizás pasa mucho cuando uno conforma equipos, lo importante es lograr encontrar el puesto ideal para cada uno y quizás si a Messi en el Mundial lo ponga de arquero va a seguir siendo Messi pero no va a servir, va a ser un arquero más o menos pero no va a ser Messi y bueno, en el trabajo pasa lo mismo, uno quizás en la ubicación de los jugadores también está mucho de los resultados y realmente George tiene una gran capacidad y una visión diferente para todo lo que es la planificación, el pensar las cosas por ahí con una mirada diferente por el hecho de no haber transitado como nosotros las mismas calles durante tantos años y eso creo que es muy bueno para la ciudad A pesar de que a veces también tiene su lado negativo Sí, sí, pero digamos, eso después pasado por el tamiz de los que sí estamos creo que es bueno y bueno, él estaba a cargo de eso y estaba a cargo de la organización administrativa de la oficina y bueno, hay algunas cosas por estar pensando en lo otro no estábamos muy concentrados en lo que es la gestión administrativa de la oficina y realmente desde 2015 para acá se le pone mucho foco en todo lo que son nadie te da una obra si no tenés del primero al último papel en orden nadie te hace un pago si no está todo la parte administrativa perfecta y bueno, estábamos un poco fallando ahí y bueno, por eso se decidió mover un poquito y tratar de reorganizar la oficina ¿Quedará como una especie de organizador, algo por el estilo? Estamos viendo la función específica, digamos yo lo veo mucho más como alguien que puede aportar proyectos tirar ideas y generar el insumo para que después los más técnicos y los más administrativos terminemos de darle forma a lo que son los pliegos los cálculos de todo lo que son costos, estructuras y demás y bueno, estamos en estos días viendo cuál va a ser el formato El tema de las obras y que todavía no se han finalizado que llevan un determinado tiempo ¿Fue también eso lo que por ahí los derivó a tomar esta determinación? Mirá, la verdad que hay una... hay un, digamos se maneja con muchos nos manejamos nosotros y se maneja también la provincia con indicadores comparativos comparan, si bien no son iguales Mar del Plata con Varadero Sí, el otro día salió de hecho la encuesta de que Varadero tenía estaba entre los municipios que tenían el 80% aproximadamente de las obras finalizadas Exactamente y bueno, y nos evalúan digamos, entre comillas nos evalúan por eso y eso también hace que si eso mejora en respecto a Varadero respecto al resto tengamos más posibilidad de generar obras nuevas yo estuve el martes en La Plata durante todo el día en reuniones y parte, gran parte de eso fue en el Ministerio de Infraestructura donde planteamos algunas cosas que queremos hacer este año y también revisando y viendo cómo se ejecutaron las obras 2016-2017 y bueno, creíamos justamente que para ser más competitivo a Varadero teníamos que hacer estos cambios dentro de la oficina para poder ser más ágiles y estar primero en las ventanillas para, bueno, justamente para lograr una de las cosas que vinimos a hacer es buscar obras para mejorar la vida a la gente Vuelve, Germán respecto porque por ahí quedó, ¿no? respecto de las obras realmente en Varadero no hay obras que hayan empezado y no se terminan hay obras que se están en ejecución primero, hay obras que se terminaron como vos decías el 80% del financiamiento que teníamos en el 2016 está terminado, finalizado, entregado del 2017 tenemos la obra de la costa que está en ejecución y por terminar en la cual está terminada la parte de la vereda del muro de contención falta poquito para terminar lo que es la plaza de la prefectura está terminada la iluminación falta conectarla porque hay un tema con Edén y están vías de terminar la escalera al Cristo que es un tema, digamos que es lo que compone el total de la obra y la otra obra grande que tenemos con el fondo financiamiento del 2017 que es todo el repavimentado del Boulevard Malavia René Simón Teófilo Rosel está en un 30-40% de ejecución y estamos ejecutándola ¿Por qué va tan demorado eso? Primero se cortó esa obra porque a partir de diciembre el principal trabajo en esa obra es el asfalto porque había que hacer en algunas calles un repavimentado en otras hizo un reclamado que es romper lo que había para después hacer base para hacerlo nuevo durante desde el fin de diciembre hasta febrero marzo se quedaron sin asfalto las plantas de asfalto en todo el país se volvió a reactivar en partir de marzo cuando se volvió a reactivar volvimos a hacer los trabajos y volvimos a comenzar y bueno ahora hace no sé 20-30 días no sé cuánto hace que está lloviendo que bueno obviamente y lo considera eso la provincia porque también es ilógico digo que si hay un problema de las plantas cementeras por ejemplo que no te mandan asfalto digo que después te es comparativo con lo cual puede ser perverso en algunos lugares y bueno y ser no es que con esto te ponen un dos y te mandan a marzo y te dicen no hay más es simplemente una forma de ayudarnos a compararnos y trabaja mucho la provincia con eso no solo en el tema de obra sino en muchos de los otros indicadores para que uno sepa dónde está parado porque muchas veces uno cree que es muy bueno y realmente está en la mitad de tabla y bueno eso hace que uno tenga que tomar las decisiones para avanzar y para mejorar y para decir che y para ver dónde funciona bien por ejemplo en algunos municipios de acá de la región digamos que están funcionando muy bien eso nos da la posibilidad de que se yo yo el otro día tanto en el foro de intendentes como en como en la semana en esta semana en esta reunión de infraestructura estuve con algunos intendentes con algunos que conozco y que sé que están bien y bueno te da la posibilidad de consultar bueno cómo hacen esto qué pasa por ahí están haciendo mejor un trámite administrativo cómo lo hacemos eso bueno ayuda a mejorar Martín y volviendo al tema de la obra allí en tanto en René Simón como en Malavia la de René Simón digamos cuando el clima cambie va a continuar sí sí es más está hecha la parte de la base digamos en el boulevard Malavia y René Simón desde Colombres hacia el lado de Gallo y la cuadra que va desde Rodríguez hasta Bulnes se hizo este trabajo de reclamado que es romper la base digamos romper el asfalto existente y usar eso como base para después asfaltar arriba se terminó de asfaltar la parte de Malavia que fue la primera que se hizo se hizo el reclamado en los otros dos sectores de René Simón y bueno nos agarró el temporal así que ni bien mejor el tiempo se tendrán que hacer algunos trabajos para chequear la base pero eso está está para terminarlo obviamente las empresas aparte están muy ansiosas por terminar porque cobran hasta que no terminan así que y es una obra que está licitada el año pasado con lo cual todos estamos interesados en que avance lo más rápido posible ¿qué pasa con el boulevard Malavia que una de las quejas mayormente que se está teniendo en estos últimos tiempos es el tema de la inundación en la esquina de Malavia y Teófilo Rosero un tema histórico que ya tenemos ya tenemos definido cuál va a ser el proyecto que lo va a solucionar ¿cuál es el problema ahí? es que los niveles están mal tirados desde que se inició y que no había ninguna forma de sabotarlo no hay ninguna boca de tormenta o sea el problema es que falta un desagüe exactamente y bueno evaluamos varias posibilidades porque encima algo del agua iba porque vos que sos un tipo de campo y sabés que tenés era bueno pero tenés no tengo tiempo tenés a dos cuadras un desagüe natural que es la barranca y vivo a cuatro cuadras es imposible que se inunde de esa manera mira yo te voy a contar algo la verdad que cuando yo era chico y el boulevard no era boulevard en esa misma esquina había una célula fotoeléctrica que se trababa ajá y no prendían las luces entonces con con algunos de los amigos los vecinos que estábamos ahí íbamos en moto a hacer una excursión en rally y era una cuadra y media de barro y de agua en esa cuadra porque movíamos la columna y arrancaba y te estoy hablando de hace no sé ya no me acuerdo un montón de años atrás así este qué sé yo ahora treinta y pico ajá bueno pero es un problema histórico que cuando se hizo el cordón curiente cuando se hizo el asfalto el primer asfalto no se pensó en cómo resolverlo y ahora pregunto en los estudios que hacen por lo general los arquitectos los ingenieros en estos casos digo no se observó eso antes de repavimentar el boulevard sí la verdad que no llegamos a tiempo porque mientras tanto habíamos hecho una opción que era por Malabia frente al barrio de las Acacias si se fijan hoy todavía hay una zanja y esa zanja usaba para desagotar como empezamos a hacer la plaza y son dos empresas distintas son dos obras diferentes a pesar que están en la esquina empezaron a hacer la obra de llenar para hacer la plaza y disminuimos el caudal de desagüe por ese lugar y no llegamos a hacer la verdad que fue una demora nuestra no llegamos a coordinar para lograr hacerlo antes de que termine el asfalto ¿cuándo crees que va a estar listo Cedesagüe? cuando mejora el tiempo porque es una obra sencilla ya tenemos los materiales en el proceso administrativo para hacerlo gráfico va un par de bocas de tormenta en esa esquina del jardín y va un caño que va a desagotar a Colombres y Teófilo Rossell y bueno de ahí va a ir a un ducto subterráneo que se va a llevar el agua pero el mismo problema sucedía ya no tanto en todo lo que es el barrio Bernabé en todo el barrio Plan Federal que están también a 200 300 metros de la barranca estaban mal hechos los niveles y bueno y el agua se quedaba teniendo la barranca ahí nomás de hecho en la obra del barrio Bernabé la obra de Habitat parte de los cordones cunetas que estaban se tuvieron que romper para hacerlos que sirvan como un desagüe natural porque en realidad el cordón más allá de embellecer el barrio de generar que uno pueda delimitar su vereda y pensar trabajar en eso es un sistema de desagüe exacto digamos esa es la principal función y bueno y estaban algunos mal hechos y bueno tuvieron que que mejorarlos y por eso en ese barrio ya casi no hay problemas hidráulicos porque bueno ya fuimos avanzando en la obra para poder desagotarlo vuelve Beto Bali mira Germán salió de la dirección de turismo y bueno y ahí está viendo si nos va a dar una mano en organizar alguna otra cosa dentro de la Secretaría de Cultura de Marcos y bueno estamos viendo eso sí ¿qué sería algo de ceremonial? digamos quizás no como funcionario porque él digamos va a tener otro digamos el funcionario es full time y él bueno dejó la dirección de turismo porque sí va a dedicar un emprendimiento privado pero por ahí nos puede dar una mano no como funcionario pero sí en algún área específica y bueno eso estamos viéndolo o sea no se sabe todavía si va a ser dentro del área de la Secretaría de Cultura pero no se sabe específicamente qué exactamente bueno vos decías recién hace un rato el tema de los proyectos que han presentado los concejales y esta última sesión del Consejo Deliberante uno de los que tuvo tratamiento fue el tema del transporte de Defensa Civil o del vehículo de Oscar Pellegrini que es lo que todavía que nunca existió sí ratificado por él mismo y que además también fue aclarado por los mismos concejales que nosotros de hecho lo hicimos aquí y cuando lo charlábamos ayer con el doctor Gabriel Descalzo dijo que no era algo que no se pueda solucionar algo que no sea inviable de hecho no es algo que que no suceda cada vez que es necesario hay algún algún vehículo municipal que que se utiliza para uno dos tres depende de lo que se necesite para para hacer traslados y para poner a disposición los días que hay problemas o que hay situaciones como la de esta semana la anterior digamos todo esto siempre hay algún vehículo que bueno que lo traslada ¿por qué no sigue eso de que antes había un vehículo que si bien estaba afectado a otra área pero en una situación determinada de emergencia él podía llamar y estaba el vehículo a disposición para acudir a esa emergencia? Hoy llama y está cualquier vehículo digamos no hay uno específico pero si hay no porque lo que nos dio a entender es que con los vehículos con lo que contaban eran con la Secretaría de Servicios Públicos con Sebastián Vicenti o en muchos de los casos ha tenido que pagar remis de su bolsillo para poder ir a algún lugar y por ahí no ha coordinado bien pero digamos siempre siempre hay en general cuando se cuando lo necesitan es porque necesitan algún vehículo grande y la característica de una camioneta con lo cual siempre algunas de esas camionetas son las que lo trasladan a los lugares que se necesitan porque me parece que con la tarea que realiza y con lo que es importante de Defensa Civil hoy no podemos estar discutiendo por un vehículo no, la verdad que no me parece que a ver lo que plantea el proyecto es que compremos un vehículo específico para eso y la verdad que la contestación así para hacerlo más casero y menos rebuscado la verdad que no tenemos un vehículo específico para eso pero si hay un montón de vehículos que alternativamente se utilizan pero de todos modos has dado alguna orden o se va a dar alguna orden ahora para que haya alguna prioridad en cuanto al llamado es que siempre digamos siempre que hay una emergencia se utilizan los vehículos de hecho está en coordinación con en general tienen que ver con cuestiones de servicio una zanja tapada un lugar y bueno y así trabajan bueno pero por ejemplo un incendio si no pero a ver yo recuerdo algún accidente en la ruta donde han ido con la camioneta de servicio no sé día a día cuál va cuál es la patente la que va pero si que y para vos digo que falló en el medio entonces porque lo que Oscar ratifica es que él ha tenido la política no falló es la política no es que falló se utilizan estas cuestiones para que no están digamos dentro de la porque inclusive cuando se planteó el proyecto yo estaba en el consejo cuando se plantea el proyecto y se dice que bueno que estaba sí sí dijeron los consejales no es que no esté lo que pasa es que sería bueno que compré y la noticia que queda es no hay vehículo es parte del juego no digamos no es que lo mismo que te contaba con los empleados yo conozco las reglas y las acepto a veces me enojo a veces no pero bueno es parte del juego y está bien que se haga ahora lo extraño es que él digo con el acceso que tiene siempre a todos los medios de comunicación jamás dijo nada públicamente a ver yo tampoco voy a entrar en una no en una polémica digo pero porque para Olivier era como un ninguneo de parte de ustedes porque él venía en la gestión anterior bueno si fuera eso vuelvo digamos toma todo lo que dije anteriormente de los de los ochocientos y pico de empleados que recibimos de los ochocientos sesenta y seis salvo seis que se estaban por jubilar son todos de la gestión anterior pensá que veinticuatro años en la vida laboral de un municipio la mayoría de los empleados son de la gestión anterior si utilizáramos ese criterio no podríamos haber ni arrancado a trabajar insisto y para cerrar con este tema digo me parece que hoy una cuestión de un vehículo o un transporte de disposición no puede llevar a que un área como esa no funcione funciona funciona perfecto no es que no funcione además digo con alguien tan comprometido a ver funciona y ustedes lo ven en su trabajo diario funciona no es que no funcione ya te digo es un poco del juego de la política el mismo Olivieri cuando en el consejo se digamos se produce esa aclaración dice no no yo no digo que no esté o Leticia no sé quién fue sino que digo que sería bueno que compremos que el ejecutivo gestione el recurso para comprar uno nuevo sí sí fantástico pero bueno esa no es la noticia que salió pero está bien digamos es así pero no hay ni hablar de animosidad pero tampoco hay una cuestión de que el área no funciona porque no hay un vehículo ¿qué pasa con el tema de la paritaria? bueno sabemos que está la conciliación obligatoria de por medio pero digo bueno cuál va a ser la nueva propuesta que ustedes van a llevar y finalmente cuándo se van a reunir con los gremios la reunión formal es mañana mañana tenemos una citación de parte del Ministerio de Trabajo que ya la puso el día que tuvimos la conciliación no obstante eso yo estuve reunido durante esta semana con los dos gremios con los dos secretarios generales de los gremios contándole algunas de las cosas que creemos que pueden ser una forma de solucionar el conflicto la verdad es que como se lo dijimos del primer día lo que no vamos a hacer es mentirle como lo decimos en cualquiera de los de los temas que tratamos y la verdad que no es un capricho los ofrecimientos que lo hacemos sino lo que la municipalidad verdadera puede pagar y si bien sabemos las necesidades también sabemos la responsabilidad que tenemos la verdad que sería mucho más fácil para nosotros que nos pidan 15 y darle 20 y ser aplaudidos durante un tiempo por los empleados o que nos pidan 20 y le demos 100 pero realmente tenemos la responsabilidad de no agravar más de lo que está la situación del municipio y vamos a ofrecer lo que podemos pagar eso como como digamos como concepto que nos bajó el intendente es decir lo que vamos a ya el año pasado hicimos un esfuerzo muy grande este para para pagar lo que es la paritaria por eso mismo les hicimos una primera propuesta que era achicar porque hoy encima nos agarra con el presupuesto cerrado ya tenemos todas las cartas arriba de la mesa y hoy tenemos que empezar a jugar el partido nosotros tenemos cerrado la posibilidad de los ingresos con el aumento de tasas que dio el consejo liberante los gastos comprometidos y hoy tenemos una negociación pendiente que influye muchísimo en lo que es el equilibrio municipal como como tenemos esa premisa empezamos a trabajar algunas propuestas que con lo que tenemos fueran mejores para los empleados y lo primero que pensamos es cómo ser inequitativos mira ustedes están locos la verdad que pensamos en cómo ser inequitativos para favorecer a los que peor están respecto a sus sueldos que fue una de las cosas que me dije pero esto no es equitativo la verdad que no la propuesta que nosotros estamos intentando que acepten y que tomen en consideración es inequitativa es inequitativa porque lo que estamos diciendo nosotros podemos ese dinero que tenemos repartirlos en forma iguales solamente a los empleados haciendo un gran esfuerzo para que digamos puedan llevarse más dinero al bolsillo y haciendo un esfuerzo también de parte de lo que es la política haciendo un esfuerzo para decir pongamos una suma fija en bolsillo de los empleados que no cobren ni los funcionarios políticos ni el intendente ni los concejales hacer demostrar también que realmente es lo que podemos pagar y que realmente no es que nos da lo mismo y bueno estamos trabajando yo estuve estuvimos trabajando durante durante la semana pasada y el fin de semana en elaborar una propuesta que sea yo ya se los conté a los secretarios generales les pedí que la analicen ellos que la pasen a sus comisiones directivas que empiecen a hablar con los empleados para ver qué les parecía para ir avanzando porque si no uno llega a una reunión de paritarias y si digamos yo voy a tirar una propuesta como para decir bueno véanla nos juntamos la otra semana vemos lo que pasa la verdad que la idea del intendente y del municipio es lograr con los recursos que tenemos llegar a una solución con el menor conflicto posible y bueno ya te digo las reuniones mañana yo ya me junté durante esta semana les pedí que lo analicen que me hagan contra propuestas que lo podamos entre todos ir estudiando para intentar avanzar lo más rápido posible y como ya te digo la propuesta nuestra se basa en eso una suma fija a todo el escalafón municipal y esa suma que no incluiría funcionarios funcionarios o sea funcionarios políticos ni concejales digamos todo lo que son la planta política digamos por llamarla de alguna forma y la verdad que en esa propuesta que yo les transmití a ellos durante esta semana realmente hay primero en ninguno de los escalafones del escalafón municipal que está dividido en tres por categoría y por carga horaria en ninguno de los casos es menor a la propuesta original voy a poner un ejemplo si fuera mil pesos vamos a poner un ejemplo de momento vamos a poner un ejemplo por el absurdo si fuera mil pesos el bono fijo que se les está ofreciendo a los de la menor categoría les estaría significando el 20 el 22 el 25% y a los de la categoría más alta les estaría significando bastante más del 10 que era la propuesta original con lo cual creemos que a pesar de ser inequitativa como les decía hacia hacia los funcionarios y obviamente hacia los de mayor escalafón es mucho más beneficiosa para los que realmente cobran menos salario en la municipalidad y que realmente creemos que por ahí son los que más necesitan que les demos una mano en este momento con las condiciones que tiene el municipio y esa oferta sería tomada desde el sueldo del que más gana o como lo verían fija fija ponete 100 pesos 1000 pesos fijo para todos con los cuales algunos les significaría 20 25% y a los que menos les significaría estaría entre el 2 el 3 el 14 y yo tengo algunos y se los trasladé también a los gremios creo que tengo acá algún apunte porque hay números que son interesantes no sé si lo tengo acá con una de las propuestas que le hicimos o la primera propuesta el 90% de los empleados estaría arriba del 15% que serían los de menor escalafón en su mayoría los de menor escalafón estarían arriba del 20 habría en esa propuesta en esa propuesta habría 415 empleados arriba del 20% que es el 59% de la planta permanente del municipio habría 274 arriba del 15% que es el 40% más o sea el 90% de los empleados estaría arriba del 15% cosa que si nosotros seguíamos en la en esa propuesta original por eso hay veces hay que utilizar digamos un poco pensamiento lateral ver cómo se solucionan los problemas de otra forma para utilizar lo mismo que tenés con ese mismo masa de recursos del municipio estábamos viendo que podíamos pagar solamente el 10% para todos con lo cual estamos haciendo una propuesta superadora hacia todos esos empleados y en algunos casos estaríamos más de duplicando la oferta con lo cual creo que es una muy buena propuesta para para los empleados y es una también una posibilidad de salir de este atolladero de un conflicto vigente llevarlo hasta hasta diciembre esto y bueno y después tener como le planteamos empezar a discutir nuevamente la paritaria en diciembre y tener todas las cartas arriba de la mesa los ingresos la discusión paritaria estar todo digamos todo arriba de la mesa para para justamente tener más posibilidad y más flexibilidad en la negociación esperemos a ver qué resulta mañana esta reunión esperemos yo la verdad que estoy bastante esperanzado porque uno cuando hace estos análisis respecto le pone números a las cosas estos números que te digo el 90% por el 50% el 90% por eso soy demasiado numérico pero el 90% de los empleados que les estemos haciendo una propuesta 50% superadora que ya la habíamos hecho y algunos más de 100% o sea algunos más duplicándole la oferta que se le había hecho creo que es un gran camino para la solución bueno tengo que ir cerrando pero no me puedo dejar esta nota sin preguntarte ¿qué quilombo armaste con la publicación en Facebook? digo por si la gente no lo sabe hizo una publicación relacionada con el anuncio que el presidente de la nación hizo de la negociación con el Fondo Monetario Internacional y a partir de ahí empezó una catarbada de mensajes tremendos digo porque vos no sos un tipo tan activo en las redes sociales para nada digo no sos Fernanda que Fernanda todo publica por Facebook después miré esa publicación y hay una parte donde uno mira la historia de las cosas que hizo uno en las redes y la publicación anterior era los primeros días de abril que había creo que fue cuando fui al foro no me acuerdo pero era la verdad que no que no soy muy activo tuve la ventaja que venía con un poquito más de tiempo porque veníamos de La Plata y había logrado ser acompañante y no manejar y durante todo el día en La Plata yendo a un ministerio a otro y viniendo vas escuchando la radio estaba como hoy llovía o sea que no te podía bajar el auto y venía escuchando la radio y no solo escuché el anuncio sino empecé a escuchar como algunos de los que habían generado el problema querían explicar la solución y la verdad que me llevó eso a publicar un poco primero en este sentido los que nos crearon el problema ahora nos dicen cuál es la solución y después una cuestión de una cuestión política digamos en la cual primero yo estoy convencido que no es una locura lo que hizo el presidente no es volver al 2001 no y si tenés un ratito tengo digamos quiero analizarlo de la parte más objetiva después está la cuestión política lo que se generó en la publicación de Facebook es un montón de gente que tiene militancia política que atacó no lo que yo decía porque no atacó el fondo de la cuestión sino que hasta atacó cuestiones personales mezcló todo con todo pero creo que no hay ninguna condición objetiva que diga que estamos volviendo al 2001 ninguna el país tiene hoy 56 mil millones de dólares en reserva del Banco Central el país hoy viene de un déficit de 4 y medio puntos respecto al PBI a 1,7 que va a ir este año el país hay inflación sí ahora lo que estamos discutiendo hoy si va a ser 22 o 19 cuando veníamos del 45 o 50 y en una disminución gradual que veníamos del 45 y en dos años estamos discutiendo si el 19 como dijeron 19 iba a ser 22 cuando los países que lograron vencer la inflación por ejemplo Chile le llevó 9 años para bajarla del 30 al 9 nosotros en dos años estamos en este camino el país no tiene vencimientos de corto plazo que hagan que la economía pueda entrar en colapso en el país los bancos del país al contrario de lo que pasaba en el 2001 están por arriba de los estándares Basilea 3 que son digamos el estándar máximo de lo que tiene que ver con la solvencia que tiene que tener un banco para responder a sus ahorristas y después hay otra cuestión más técnica quizás que la verdad que el FMI hoy es diferente al FMI de los 90 y de los 2000 el FMI de los 90 de los 2000 de los 80 cuando te prestaba plata ponía condiciones y las condiciones eran terribles porque la bajaban de un libro y las aplicaban esto es como si en tu casa el banco cuando te fuera a prestar plata te diría mirá yo te presto esta plata pero bueno vos vas a darle a tus hijos de comer mediodía y merienda la noche no les voy a dar de comer vos tenés que vender el auto vos en tu casa no podés prender la luz esas eran las condiciones que ponían el FMI los cuales llevaron aparte de la inestabilidad interna y aparte de la insolvencia que tenían el sector financiero y el país en ese momento al colapso no solo en Argentina en muchos lugares hoy no hay ninguna condición económica y técnica que diga esto lo que se hizo hoy o lo que se está intentando hacer es tomar un crédito de largo plazo y en lugar de pagar 40% como se estaba convalidando en lo que son pagos de LEVAX al 3,5 y la verdad que eso cualquier empresa cualquier PYME cualquier familia yo da un ejemplo inclusive a mis hijos se lo daban el otro día cuando me preguntaban de qué se trata todo esto le digo miren esto es así esto es vos en tu empresa tenés que pagar los sueldos todos los meses el país en definitiva es eso no es una empresa pero es un conjunto de actividades económicas que tienen ingresos y egresos y vos le cobras a tus proveedores y tus proveedores no te alcanzan para pagar los sueldos entonces ¿qué haces? descontás un cheque vas a una financiera y descontás un cheque cosa que ha hecho cualquier empresario argentino en los últimos 70 años y ese descuento de cheque te cuesta 40, 50% entonces todos los meses tenés que ir a descontar un cheque y llega un momento que lo que vos generás no te alcanza para pagar ni siquiera el crédito y viene el Banco Nación y te dice mira toda la deuda que vos tenés te puedo dar un crédito fantástico ¿y cómo lo haces? en lugar de pagar el 60 te voy a cobrar el 10 te voy a dar un crédito a largo plazo para que vos puedas salir de este problema financiero y puedas pagar eso y seguir funcionando no tengas que cerrar la empresa no tengas que vender activos porque ¿qué pasa? cuando esa situación se hace tan complicada ¿qué hacen las empresas? las pymes ¿y qué hacen hasta las familias? venden el auto venden una máquina tienen que echar empleados entonces para que no pase eso hay alguien que viene y te dice yo te doy la plata te la presto a 4, 5, 6 años 10 y te cobro menos tasa es suicida no hacerlo en una empresa en una familia y es suicida como país es suicida con validez tasa del 30, 40% cuando podés pagar 3,5, 4 no había otra alternativa y no es otra alternativa es una alternativa porque si no la otra la otra cosa es decir yo conservo mi capital político no voy al FMI no voy al FMI porque la verdad si vos le preguntás al 60% de la gente que está en contra de la decisión ¿por qué está en contra? no sabe porque hay una cuestión ideológica y hasta de comparativa con lo que pasó la verdad que la culpa de que Argentina haya colapsado cada 10 años desde hace 70 años para acá no la tiene el FMI la tenemos los argentinos porque si no es mirar para otro lado la culpa del 2001 no es del FMI la culpa del 2001 es de que veníamos de una de una receta económica que estaba agotada y que no salimos de esa receta económica no es la culpa del FMI el FMI te presta la plata y vos chocás solo en este caso se utilizó esa herramienta la verdad es que yo si hay algo que le admiro al presidente y eso también me llevó a hacer la publicación a decir yo ¿por qué si él pone la cara porque no lo voy a hacer yo? de no importarle su capital político o personal y hacer las cosas que cree que hay que hacer después lo juzgarán si está bien si podría haber hecho otra cosa o no pero digamos no tiene esa especulación política de decir no voy a hacer esto porque va a haber un montón de gente que va a salir a agitar el cuco y volvieron al FMI yo ayer lo escuchaba a Kichilov hablando en la Cámara de Diputados se le tendría que caer la cara de vergüenza que pagó el crédito al CIA y se gastó 35 mil millones de dólares que es menos de lo que hoy le va a pedir al país que estaban financiados a 20 años a tasa de 4% para ir a pedirle 15% a Venezuela bueno Mario Negrí fue uno de los que lo criticó duramente ayer en el cierre de la votación porque ¿qué es eso? ¿qué es eso que hicieron en ese momento? ¿qué le pedía el FMI y los organismos internacionales? que muestren las cuentas que digan yo tengo esta cuenta y mostrar lo que estaban haciendo hicieron eso para esconder el 30% de pobre y después nos quisieron hacer creer que teníamos menos pobre que Alemania nos quisieron hacer creer que teníamos menos pobre que Alemania y no se le cayó la cara de vergüenza al jefe de gabinete y a la presidenta de decir esa pero la verdad y esas cosas a mí me ponen viste y después hoy son los que te quieren explicar cómo hacer no la verdad que no hay y por eso digo no hay en el presidente y en el equipo especulación política para que pasen esas cosas crecieron que un buen instrumento y yo creo lo mismo es ir a buscar ese crédito que es más barato sin tener ese condicionamiento ideológico porque es lo mejor para el país y la verdad que si eso digamos eso hace que el país siga que pueda seguir no teniendo que depender de las de los vaivenes de un mercado que es muy chiquito la verdad que el mercado del dólar y el mercado de la bolsa en Argentina es muy chiquito yo trabajé en ese sector durante muchos años y la verdad que como pasó la semana pasada que un vivo fue y compró un millón de dólares hizo subir un peso y pico el dólar eso pasa porque el mercado es chico y cuando eso genera en el mercado internacional y generan las empresas que tienen que venir a invertir en el país para que los argentinos tengamos más trabajo en serio generado realmente y que podamos ser competitivos en el mundo hace que quepan dudas y hay que tomar estas decisiones que por ahí son antipopulares en el momento y se toman yo las aplaudo gracias por haber venido no te pongas mal ya te pusiste mal en facebook ahora también acá no no a ver no al contrario creo que es un debate que hay que dar creo que es un debate que hay que dar y creo que hay que poner la cara y darlo por más que ayer alguien me decía el primero que me dijo fue mi hijo me dice papá para qué publicás mientras yo venía viajando que aparte tuve tiempo así que contesté un par de cosas me hice adicto a las redes me mandó un mensaje y dice ¿qué publicaste en facebook? te están puteando perdón te están puteando todo y dice no contesté entonces yo le digo no te preocupes que a mí no me hace digamos no me hace no me hace mella el tema y dice ¿por qué lo hiciste? entonces le contesté digo primero porque estoy convencido de que está bien segundo porque los que están en contra son los que nos llevaron al problema que tenemos y tercero porque soy militante político y tengo creo que así como en eso en muchos otros temas debemos tener la honestidad intelectual de decir lo que pensamos más allá de que la gente le guste o no le guste circunstancialmente si seguimos pensando que hay que decir lo que la gente quiere y no hacer lo que hay que hacer es que estamos donde estamos este país tiene un récord mundial universal hace 70 años seguido que tenemos inflación no existe en el mundo un país que haya tenido ese récord batimos todos los récords y no hay país que pueda ser sustentable hacia el futuro hacia nuestros hijos si no sacamos ese tema y otra cosa que fue parte de la discusión de ayer del congreso no hay que hacerle creer a la gente que hay soluciones mágicas por más que no le gusten hay que decir la verdad y hay que decir como son las cosas como pasan las empresas y como pasan las familias no hay progreso si no hay esfuerzo no existe el progreso si no hay esfuerzo y uno para tener un futuro necesita hacer sacrificio en el presente pasan las familias pasan las empresas y pasan los países yo siempre doy algunos ejemplos cuando uno es padre y tiene los hijos en la edad que empiezan a tener razonamiento lo más fácil es decirle todo que sí lo más fácil es cuando te dicen no tengo ganas de levantarme para ir a la escuela y decirle quedate durmiendo y sos un ídolo lo más fácil es cuando empiezan a ser más grandes decirle papi no quiero trabajar tenés que ir a trabajar te tenés que levantar temprano tenés que hacer el esfuerzo y la verdad que en ese momento y me pasa como padre te ponen cara larga y la verdad que y muchas veces dice mis amigos salen todos y yo no salgo y la verdad es que uno que está haciendo ahí está tratando de educarlo y está tratando de inculcarle los valores para que tengan un futuro el futuro realmente como futuro y como pensando que sea mejor que el presente necesita esfuerzo requiere un esfuerzo en el presente no hay otra vuelta no existe otra solución mágica si le seguimos vendiendo a la gente que existen las soluciones mágicas no tenemos destino como país porque la verdad que nos quisieron creer durante 12 años que existía la solución mágica que te podían regalar la luz que te podían regalar el gas que te podían regalar todo y lo único que estaban haciendo era oculto tener alguna parte de la gente contenta primero que eso es lo primero que hicieron los que dicen ser los abanderados de querer mejorar y todo lo demás lo que hicieron fue nos dejaron 35% de pobres uno de cada tres argentinos es pobre después de 12 años de las mejores condiciones económicas para el país y dos estaban poniendo a la gente contenta para poder llevarse la plata que se llevaron para que hoy ninguno de los funcionarios pueda explicar su patrimonio entonces la verdad yo prefiero que la gente me putee pero decirle la verdad no mentirle más porque las soluciones mágicas no existen gracias por haber venido gracias a ustedes la palabra del secretario de gobierno Martín Genud pasó por los estudios de la radio no quiero ni mirar las redes sociales ahora después de esto Martín Genud es el hashtag en Twitter me imagino si 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 hay mucha actividad en las redes sociales ya lo creo vamos al panorama gracias Martín Danilo Galeana periodismo y pasión contacto directo caen las hojas baja la temperatura pero la radio sigue calentando no no